Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores de traspaso de la Liga MX para el clausura 2023 Este ya es el quinto video de esta temporada y veo gente que sigue comentando que me faltó anunciar algún fichaje, que me faltó anunciar algún rumor Y los invito a que se pasen por los videos anteriores, es ahí donde encontrarán la información O tal vez puede que la información salió el día que subí este video y por eso no esté informando en este video Pero tranquilitos tengan mucha paciencia para informarlo en el que sigue En esta ocasión tenemos muy poquitos movimientos confirmados y algunas bajas Pero lo que si hay es bastante humo y es que en los últimos días el mercado está a punto de reventar De tanta información que está sacando de los jugadores que podrían cambiar de club Sin más que decir los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que les avise cada que suba un video Y pasemos ahora si con la información Ángel Romero no seguirá en Cruz Azul al no llegar a un acuerdo de renovación de contrato con el club cementero Tras un año defendiendo sus colores Y aunque en un principio hubo una intención en ambas partes por extender su vínculo Sobre todo después de ganar la Supercopa MX a Teatlas Finalmente las pláticas no prosperaron Por otro lado con respecto a la información de la máquina Para incorporar a Ramiro Carrera Quien ocupará la plaza de extranjero que ha dejado Vigete Romero Tiene actualización de que éstas se han trabado Hasta el momento todo sigue en pie Y no parece que vayan a cambiar Pero al menos por lo sucedido en las últimas horas El arreglo en las formas de pago del equipo cementero Es lo que ha detenido el traspaso Y es que de acuerdo con el periodista Nahuel Ferreira Ambas directivas ya han establecido el monto de la transferencia Otra baja que tendrá también el Cruz Azul de manera confirmada Es la de Luis Abraham El peruano no seguirá en el equipo Luego de que Cruz Azul no hará válida la opción de compra Y tendrá que regresar con el equipo dueño de su pase Desde esta parte del video comenzamos con los rumores Ojo chicos, desde esta parte del video son rumores Un nuevo rumor que está sonando en estos últimos días Tras el anuncio de su nuevo director técnico con los rojinegros del Atlas Y la nueva etapa que se vendrá en la institución rojinegra Es Pedro Aquino Quien sería un elemento perfecto para los intereses del club tapatío Por lo que intentaría ficharlo de cara al Clasura 2023 Según apuntan los rumores que ha dado el portal Pasión Águila Y es que debido a que el futbolista en la actualidad Ya no es importante para el funcionamiento del entrenador azul crema La directiva no tendría tanto problema en buscar Darlo como préstamo o vender al jugador Por lo que solo faltaría conocer Si el Atlas estaría dispuesto a buscar el préstamo o quererlo comprar Pedro Aquino fue un jugador bastante destacado En la etapa de Santiago Solari Donde era indiscutible Pero una lesión con el jugador peruano Lo terminó relegando a la banca Y que ahorita no sea importante En el funcionamiento del plantel Los tustos del Pachuca No están cerrados a vender A dos de sus grandes figuras de este apertura 2022 Que los llevan a casi tener el campeonato en sus manos Eric Sánchez y Luis Chávez Esto después del gran interés Que han despertado dentro del fútbol mexicano Donde clubes como América, Tigres, Rayados, Cruz Azul y Chivas Lo tienen en la mira como posibles refuerzos Para el próximo mercado de fichajes El que más ha llamado la atención es Luis Chávez Seleccionado nacional Que podría colocarse en la lista definitiva Para el Mundial de Qatar 2022 Pues el mediocampista también está siendo seguido Por clubes de la Eredivisie de Holanda Y de la Liga de España A sus 25 años de edad Por otro lado Eric el Chiquito Sánchez También con posibilidades de colocarse en la Copa del Mundo Tendría más complicada su salida del equipo Tuzo Pues el Pachuca le habría puesto un precio más que alto Dada su calidad y corta edad Pues lo ven con una potencial venta millonaria en el mercado de Europa De acuerdo a reportes extraoficiales Pachuca estaría pidiendo no menos de 10 millones de dólares Por el Chiquito Sánchez Mientras que por Luis Chávez Podrían dejarlo ir en 5 millones de billetes verdes A Sánchez se le ha vinculado con Tigres Mientras que a Chávez lo ponen como objetivo de Rayados Tigres, Cruz Azul, América Y las Chivas Rayadas del Guadalajara A ustedes aficionados de los Tuzos Como yo les agradaría que salga Luis Chávez o Eric Sánchez A algún equipo dentro de la Liga MX Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios Y personalmente a mi me gustaría bastante Que mejor emigren a Europa Luego de sus destacadas actuaciones con el Puebla El extremo derecho del equipo camotero Jordi Cortizo Es puesto como posible refuerzo de Chivas y de Pumas Dos de los grandes del fútbol mexicano Quienes pujarían por su contratación para el Clasura 2023 Y es que de acuerdo a información destapada por el diario El Universal El extremo del Puebla está en la lista de posibles refuerzos De varios equipos dentro de la Liga MX Por lo que en el equipo enfranjado Ya le han puesto precio a su salida Además de Chivas y Pumas También los Tigres tienen como objetivo al exjugador de Cholos y Gallos Por lo que es probable que el extremo dé un salto de calidad En cuanto al nivel de convocatoria De los equipos en donde ha militado De manera extraoficial Se asegura que el Puebla espera recibir al menos 4 millones de dólares para darle salida a Cortizo Por lo que los clubes interesados tendrán que iniciar su puja A partir de esa cifra El defensa central Víctor Guzmán de los Cholos de Tijuana Se encamina a convertirse en el primer refuerzo Las Chivas del Guadalajara De cara al siguiente torneo Y mueve las altas y bajas de rumores en este sentido Según información de Eric López para TUDN Las pláticas están muy avanzadas Y Víctor Andrés Guzmán es la primera opción en el plan de Fernando Hierro Como nuevo director deportivo para traerlo como fichaje Y es que de acuerdo con la información La designación del nuevo entrenador de Chivas también está avanzada Y podría ser Albert Celades El elegido para llegar a los próximos días Y así arrancar pretemporada la siguiente semana Para nadie es un secreto que Cruz Azul planea una reestructuración del plantel Para el siguiente torneo Dejando a ir a varios jugadores Y también se esperan muchos fichajes Para fortalecer varias zonas del campo Una de las problemáticas que tuvo el cuadro celeste en la apertura 2022 Tanto con Diego Aguirre como Raúl Jiménez Fue la defensa donde se vio bastante endeble Y esperan fichar a uno de los mejores centrales de la Liga MX Y es que de acuerdo con Adrián Espasa Reportero de TUDN Señaló que la directiva celeste Volverá a intentar el fichaje de Mateo Zoria Defensor de Santos Laguna Quien se ha ganado un respeto dentro del fútbol mexicano Doria no tuvo su mejor torneo con el equipo de la comarca Sin embargo Cruz Azul Sabe que deberían desembolsar una buena cifra para ficharlo Hace unos meses el cuadro de la Noria No logró concretar su fichaje por su alto precio Ya que está valorado en 4.5 millones de euro Pero en esta ocasión con la llegada de Raúl Gutiérrez Y la salida de varios jugadores importantes Como podría ser la del Cata Podría dejar la situación muy crítica Por lo cual los directivos de Cruz Azul estarían dispuestos a soltar el dinero Y buscar el fichaje de Mateo Zoria Hace unas semanas Ruben Zambuesa confirmó su salida al Atlético de San Luis Y reveló que estaría la expectativa del interés de algún otro equipo del fútbol mexicano Pues aún no está entre sus objetivos el retiro El jugador argentino naturalizado mexicano en su momento fue referente y capitán del Club América Y vivió una época de gloria con el nido Pero debido a su edad ya pasando de los 30 años El conjunto al sur crema tuvo que desprenderte de sus servicios Pues consideraban que necesitaban jugadores más jóvenes en su plantilla Varios días después se ha confirmado que el veterano mediocampista Se encuentra con el interés de algunos clubes de la primera división Y hasta el momento se habla de tres equipos Que sería el Tijuana, Juárez y el Mazatlán Esto de acuerdo con el portal Paseón Águila Es un hecho que la América ya no puede darle una oportunidad a Zambuesa Por lo que tendrá que hacerlo en otra escuadra siempre y cuando se logre arreglar con ella Ya que si no concreta ninguna negociación Los Potosinos habría sido el último equipo que representó en el balón piasteca Las Águilas de la América tendrán que buscar nuevo portero sí o sí Para el torneo Clausura 2023 Pues el meta suplente de los cremas Oscar Jiménez No estaría dispuesto a seguir comiendo banca para el siguiente torneo Por lo que aceptarían una propuesta de los rayos de Necaxa Para hacer su nuevo refuerzo Al igual que Guillermo Ochoa Jiménez No ha renovado con el América Y estaría esperando a que Memo resuelva su situación con las Águilas Para así poder tomar una decisión final respecto a su llegada Que podría ser con el equipo hidrocálido Jiménez lo tiene muy claro Si se queda en el lido será solo para competir por la titularidad Por lo que si se queda Ochoa Él estaría dando un paso al costado Pues Paco Memo tiene el puesto asegurado por decreto Oscar ha sido un portero suplente de calidad probada Y aunque ha tenido algunos detalles Un sector de la afición ha pedido una oportunidad real Para que pelee por la titularidad en el América Situación que no se le ha presentado con Ochoa Y anteriormente con Marchesin en la plantilla Con el fin de la apertura 2022 Pumas y Cruz Azul Comienzan a moverse nombres que podrían recalar en ambas instituciones Y uno de ellos que está sonando últimamente Es la salida de Julio César Domínguez Que puede recalar con los Pumas El Cata quien habría sido blanco de críticas de la afición cementera Podría llegar al conjunto Auro Azul para reforzar la defensa en el 2023 La derrota frente a Rayados Pudo ser su último partido como cementero Quien se reencontraría con Adrián Aldrete en el Predegal Después de que saliera de la Noria en este semestre del año El nombre de Fernando Guerrero Ha comenzado a sonar con fuerza en este fútbol de estufa E incluso ya lo mencioné en videos anteriores Los invito a que se den una vuelta Porque la América sería uno de los interesados Y es que el mediocampista charrúa del Santo Laguna Ya ha sido candidateado para llegar a equipos como Cruz Azul, América y Pumas Clubes que tendrían competencia para ficharlo Pues ahora son los Tigres de Nuevo León Los que tienen como objetivo al Uruguayo Gorriarán ha sido uno de los jugadores más regulares En los últimos torneos del fútbol mexicano Alcanzando ya una final con los Laguneros Y quedándose muy cerca de lograr su segundo título de la liga como profesional El fichaje de Gorriarán No será nada barato para el club que logre convencerlo con sus propuestas Pues el sudamericano está tasado en 8 millones de euros Según el portal de Transfermark Cifra que puede ser un punto de partida para las negociaciones El uruguayo tiene contrato firmado con Santos Hasta el verano del 2026 Y los guerreros pagaron solo por él 2.5 millones de euros Cuando lo ficharon del Feresvaros de Hungría Club de donde salió campeón El canterano de River Plate de Uruguay Ha jugado 124 partidos oficiales con Santos Registrando 18 goles y 20 asistencias Así que los Tigres son los nuevos candidatos para que este jugador llegue a sus filas Aunque hay que destacar que el que tiene la ventaja en la negociación es el América Pues estarían dispuestos a ofrecer a varios jugadores Ya sea Leo Suárez o Federico Viñas Que últimamente ha estado sonando que podría salir del club Para poder intercambiarlo o abonarlo junto con Leo Suárez Para conseguir el fichaje de Fernando Gorriarán Me gustaría saber ustedes a aficionados del fútbol y de estos equipos Si les agradaría que Fernando Gorriarán salga del Santos y llegue a su club Me gustaría saber todas sus opiniones abajo en los comentarios El futbolista mexicano El futbolista mexicano de 24 años de edad Edson Torres de los Cimarrones Interesa a los Tigres Y todo parece indicar que los felinos están saliendo a pescar en la liga de expansión Para el torneo Clássul 2023 Podría ser el fichaje más caro en la historia de la división de plata Y es que de acuerdo con información de Jesús Hernández de W Radio Ha dicho en el programa de YouTube Peloteros Peque Que el canterano de Chivas puede ser Tigre El joven jugador está en la mira para llegar con los de Nuevo León El jugador Torres es urgido de la canterana de las Chivas de Guadalajara Donde hizo gran parte de su formación Un ofensivo zurdo de gran conducción con el esférico Y que gusta de asistir a sus compañeros Ha jugado en otros clubes como Loboswap y Zacatepec Además de una breve experiencia con el tudelano de España en Europa Los rojiblancos dejaron marcha hacia Torres Quien llegó libre a Cimarrones Torres tiene una carta valuada en apenas encima de los 500 mil dólares Sin embargo Tigres estaría en posición de ofrecer una mayor cantidad de dinero Se habla de hasta 3 millones de dólares sobre la mesa para llevarse al futbolista Bueno chicos hemos llegado a la parte final del video Donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios Sin antes mencionarles unas cuantas cositas La primera es invitarlos a suscribirse al canal Ya que más del 90% de la gente que está viendo estos videos No está suscrita y a mi me ayudaría un montón O me haría ilusión llegar a una cifra donde te dan una plaqueta También los invito a seguirme en mis canales Que son de la familia de futbol con huevos Que es Westing con huevos y boxeadores En las cuales estamos cada vez subiendo más suscriptores Y agradecería bastante que si a ti te gusta el box o te gustan las peleas Te vayas a suscribir La otra es invitarlos a seguirme en mis redes sociales Las cuales es Facebook, Instagram y Twitter Para que conozcan más del canal Y se sube información que muchas veces no sale en los videos Así que agradecería que lo hicieran Sin más que decir Ahora sí pasemos con los saludos Un saludo para Miguel Ángel de Martínez Escamilla También otro para Antonio Ruiz Un saludo para Reinaldo Granados Un saludo para Juan González Un saludito también para Mike Zorro Un saludo para Jimmy Arana Otro saludo para José Fabián Alba Libreros Desde Veracruz Un saludo para Karen Gutiérrez Un saludo para Carlos Albert Pérez Oval Desde Acuña, Coahuila Un saludo para Jesús René Robledo Reynoso Desde Motocitlan, Chiapas Espero haberlo dicho bien, crack Otro saludo para Ricardo Bernal Y el Godínez Mayor Un saludo para Víctor Romero Un saludo para Elisa Mijares Desde Torreón Otro saludo desde Tijuana, Baja California Para Miguel Zavala Un saludo para Fernando Aldairi Barra Otro saludo para David Padilla Un saludo para Luis Mario López Sánchez Un saludo para Soto FF Desde Puebla Un saludo para Ricardo Gutiérrez Otro más para Raimundo López Un saludo para Héctor Javier Medel Díaz Desde Aguascalientes Un saludo para José López Desde Tampico, Tamaulipas Y un saludo final Para Sergio Uriel Rodríguez Cruz Y Vivaldi Sánchez Y hasta aquí el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado Me dejes tu like Y si no estás suscrito Que te suscribas Que lo compartas con tus amigos futboleros Para que se enteren Que jugadores pueden llegar a su equipo O que rumores están sonando O incluso que bajas tenemos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima